¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 287 del manga de Boku no Hero Academia. La verdad es que es un capítulo bastante interesante, se dan muchas explicaciones acerca del misterio del One for All y All for One, así que bueno, hay que estar atentos a todo esto, y la verdad es que estamos muy cerca del final, pero está claro que va a ser impresionante. Y bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y como recordaremos en el episodio anterior, después de la furia de Deku, este explota completamente, pero no sirve de mucho ya que Shigaraki logra tocarlo, comenzando así el proceso para robarle el One for All de manera definitiva. Aunque antes de que esto ocurra directamente, observamos cómo entran a la dimensión del One for All, por así decirlo, siendo en este lugar donde además del mismo Shigaraki y Deku, también aparece All for One y Nana Shimura, comenzando así un duelo interno por la posesión del One for All. La verdad es que esto estuvo simplemente espectacular. Continuando con el capítulo, observamos cómo Nana Shimura menciona que no pensaba que después de su pasado se encontraría nuevamente con All for One. Sabemos que anteriormente Nana Shimura fue asesinada por All for One, así que está claro que la presencia de este tipo debe traerle muy malos recuerdos. Observamos cómo Deku, quien en esta dimensión al parecer ni siquiera puede moverse, se sorprende de encontrarse junto a Nana. Además de que se nos confirma que se encuentran dentro del One for All, aunque Deku se pregunta qué ha ocurrido con Kachan, obviamente después de ese ataque mortal él está muy preocupado, aunque en este momento está claro que debe preocuparse por él mismo. En este momento All for One comienza su discurso al burlarse un poco de Nana Shimura ya que dice que es un cadáver, además de que es la abuela de Shigaraki, diciéndole la miedosa y patética Nana Shimura. Para posterior a esto comenzar una explicación bastante interesante ya que nos dice que se cuenta que algunos pacientes a los cuales recibían un trasplante de órganos en algunas ocasiones cambiaban su personalidad adoptando así las de aquellos que les habían donado algún órgano, pero normalmente esto era una superstición. Aunque el mismo All for One nos dice que este fenómeno lo había vivido por experiencia propia, ya que en ocasiones tenía sueños de algunas personas a las cuales él les había robado el Quirk, y que incluso él llegaba a sentir la desesperación y tristeza de los anteriores portadores del Quirk. Sin embargo en el momento en el que él transfería nuevamente el Quirk a otra persona, es decir perdía ese Quirk, los sueños desaparecían y el fantasma del portador original también se iba junto con el Quirk. Hasta ese momento él nos comenta que se sentía escéptico y que realmente nunca creyó en fantasmas, pero posterior a esto y ya conociendo a el doctor, todo esto se aclaró para él. Ya que nos comenta que el proceso de transferencia de órganos, en la cual parte de la memoria y personalidad eran transferidas también, ocurría de igual manera a la hora de transferir los Quirks. Aunque en ese momento él pensó que la habilidad de almacenar la personalidad de los fantasmas, de los diferentes Quirks, era un evento que solo le ocurría a él debido a ser el portador de All for One. Aunque estaba claro que en este momento esta habilidad había sido transferida de igual forma al One for All, ya que gracias al almacenamiento de los Quirks de los diferentes portadores, también sus fantasmas habían sido almacenados. Lo cual también nos explica la razón por la cual el fantasma de All Might no aparece y no aparecerá, ya que para que el fantasma aparezca es necesario que sea transferido el Quirks, pero como sabemos All Might no era poseedor de ningún Quirks, por lo que él jamás estará dentro del One for All. Una lástima ya que me habría encantado verlo en esta situación. Pero bueno, continuando con el capítulo, observamos como también se encontraba Shigaraki en ese lugar, y empieza a tener un pequeño flashback de cuando Gran Torino le reclamó por ensuciar la memoria de su abuela Nanashimura. En ese momento él tiene algunos recuerdos de la presencia de su abuela, en primera instancia cuando observó su foto por primera vez, también cuando intentó apoyarlo para que no cediera al control de All for One. En ese momento el mismo Shigaraki le pregunta por qué ella está en este lugar. Pero en ese momento observamos como All for One interrumpe y nos explica el propósito y lo que siempre había deseado, ya que al conocer que al transferir un Quirk parte del alma y la personalidad del mismo poseedor del Quirk iba hacia el nuevo dueño, esta fue la razón por la cual decidió transferir su poder del All for One a Shigaraki, y así poder tener presencia dentro de su mente e incluso poder tomar posesión de su cuerpo, y que Shigaraki simplemente se convirtiera en la esencia de All for One, para que así pudiera permanecer en ese plano de existencia por la eternidad, consiguiendo así la inmortalidad que tanto ha deseado. En ese momento vemos la cara de Nana Shimura la cual le pregunta a Shigaraki si él es Kotaro, y Shigaraki responde de una manera devastadora diciendo que sin importar cuál sea la razón, ella no debe preocuparse ya que él la sigue culpando. Comenzando así el proceso de transferencia del One for All, mientras observamos como el mismo Deku siente que el One for All está siendo drenado por Shigaraki. También en ese momento All for One nos explica que el One for All tiene la política de moverse hacia donde esté la voluntad con una mayor fuerza, y es por eso que el One for All está respondiendo a su inquebrantable furia, y gracias a esto él está logrando drenar el One for All poco a poco, a pesar de la resistencia de Nana Shimura. Observamos como Shigaraki incluso tiene rencor contra el mismo All for One por estar en ese lugar, a lo que All for One simplemente se pone feliz diciendo que este es el nacimiento del símbolo del miedo. Pero a pesar de la ventaja que mostraba Shigaraki, al parecer esto no es suficiente, ya que en ese momento observamos como el hermano menor de All for One aparece para ayudar en esta pelea de voluntades, por lo que le pregunta a su hermano mayor All for One si en esta ocasión está manipulando a un chico. Pero All for One con una risa en su rostro simplemente dice que él lo salvará, así que deben entregarle todo su poder. Pero el primer portador se niega diciendo que no irán con él, debido a que ellos han elegido permanecer en ese chico, claro refiriéndose a Deku, quien aún sigue en el suelo y no puede apoyar en ninguna situación. En ese momento Shigaraki empieza a sentir la presión y comienza a darse cuenta de que ahora ya no es posible robar el One for All o que cada vez se le dificulta más. Pero observamos como All for One levanta el brazo motivando a su discípulo y ahora sí juntos combinando sus voluntades tratan de drenar el poder del One for All de manera definitiva, ya que si ambos logran combinar su fuerza pueden tomar el One for All. Diciendo que ahora sí los fantasmas de todas sus victorias del pasado, sabiendo que All for One asesinó a prácticamente todos los portadores del One for All, finalmente estarán con el resto. Además empieza a recriminar a su pequeño hermano, ya que le dice que cómo fue capaz de elegir a ese pequeño chico que no tiene la fuerza suficiente, por lo que él ya debería saber que no tiene ninguna oportunidad, ya que ha estado observando a Deku desde Shigaraki y se ha percatado de que él no tiene ni la menor idea de cómo usar ese excelente poder, ya que él no puede proteger ni a sus amigos ni a sus maestros, e incluso necesita que lo protejan. Y por si eso fuera poco, fue consumido por la furia y es por eso que han llegado a esta situación. Sumando algo más a la decepción que es Deku, según All for One, él está congelado en el suelo sin poder moverse y solo observando lo que ocurre, dejando que los portadores anteriores peleen por él, gritando que dejarle un poder a alguien como Deku fue un terrible error. Pero en ese momento el hermano de All for One y el primer portador dice que él no fue un error, ya que All for One jamás será capaz de entender lo que significa que Deku sea el portador, ya que ese chico es capaz de derramar su propia sangre por otros, es capaz de sacrificar todo lo que tiene para salvar a los demás, y ese chico está poseído completamente por la necesidad de salvar a otros, incluso contra el sentido común, representando la idea que se nos había planteado desde un principio, cuando All Might eligió a Deku como el portador del One for All, por lo que una vez más el primer portador confirma que el poder del One for All está completamente adherido a Deku y jamás se lo podrán arrebatar. Y en ese momento observamos como Deku toma determinación y finalmente logra moverse en ese mundo, levantando su brazo y rompiendo así la conexión con Shigaraki, algo que fue tremendamente épico, un duelo completo de voluntades que la verdad me encantó. En ese momento rápidamente nos confirman que Deku no ha perdido su poder, aunque aún sigue preocupado por la situación. También al parecer All for One nos confirma que la razón por la cual no pudo completar el drenado del One for All es que no tenía su poder al 100%, es decir, su cuerpo aún no se había estabilizado, por lo que esa es la razón de que haya perdido en este momento. Entonces necesita perfeccionar su cuerpo y retroceder un poco además de recuperar su energía. Lo que sí nos está confirmando algo que ya veníamos comentando, que es la retirada de Shigaraki próximamente. También observamos como Deku al parecer ha llegado al límite, probablemente ni siquiera puede moverse, diciendo que por favor Shigaraki no se mueva más. Obviamente sabiendo que si Shigaraki sigue peleando esto se acabó. Mientras tanto pasando al escenario de Giganto que está destruyendo todo a su paso, observamos como Davy se entera que Shigaraki y Endeavor están en un mismo lugar peleando, por lo cual dice que deben ir ahí en ese momento. Confirmando que la razón por la que irán es para liberar a esa sociedad de héroes buenos para nada. Y al parecer está claro que la Liga de Villanos no piensa retirarse en este momento, por lo que todavía falta una batalla adicional. A mi parecer Shigaraki y Deku ya está terminado, dudo mucho que ambos puedan moverse actualmente. Si acaso Shigaraki podrá moverse para huir, pero no creo que haga más. Y ahora se viene uno de los eventos más interesantes que va a ser la participación de Davy en todo esto. Pero bueno, antes que nada también se nos muestra una conversación entre Mr. Compress y Himiko Toga, en la cual Mr. Compress pregunta si ella se encuentra bien, diciéndole que es peligroso que se pare muy cerca de la orilla ya que puede ser atacado o podría caer. Entonces también se pregunta si está buscando a esos chicos de la UA que tanto ama. Pero vemos como Toga está completamente pensativa diciendo que dónde se dibuja esa línea, ya que supuestamente el deber de un héroe es salvar a las personas. Entonces ellos no consideraban a Twice como una persona, probablemente también a ella la van a matar, esa es una de sus preguntas. Por lo cual quiere saber qué es lo que piensan Deku y Uraraka ante esto. Y dependiendo de su respuesta, ella determinará si está bien. Mostrándonos la cara de Himiko Toga y también la de Uraraka para terminar así el episodio. Y la verdad es que sí es una pregunta bastante compleja. Yo como he dicho, apoyo la decisión de Hawks ya que representaba una enorme amenaza para la sociedad. Pero como la misma Toga comenta, se supone que el deber de los héroes es salvar a las personas e incluso nada les da el derecho de asesinar a los criminales, sino simplemente dejarían de ser héroes. Pero bueno, me llama mucho la atención lo que podrían responder Deku y Uraraka ante este cuestionamiento. Obviamente ellos no están enterados de lo que hizo Hawks, pero va a ser interesante cuál sea su respuesta. La verdad es que dudo mucho que puedan llegar a un acuerdo. Y sí se viene un conflicto entre los héroes que van a apoyar en la batalla contra Shigaraki y los que lleguen de la liga de villanos. Y vamos a ver cómo se desarrolla esta batalla. Como dije, obviamente se ven los versos muy claros. Davi contra Shoto, Toga contra Uraraka. Y bueno, el resto de personajes también que deben pelear. Cuanto a Giganto, pues sí espero que sea derribado por la droga implantada por Kirishima. Pero bueno, ya veremos qué es lo que sucede y me gustaría que ustedes me dejen su opinión en los comentarios. Y bueno, esto ha sido todo por la review de hoy. Espero les haya gustado mucho. No olviden dejar su like y suscribirse si no lo están. Y bueno, antes de despedirme, quiero agradecer a nuestros queridos miembros del canal. Y muchas gracias al Estadal Mora, Josué Durant, Andrea Fuentes, Pedro E. Trujillo, Jaime Reyes, Emerson Ventura, Shigaraki Tomura, Luis Maacosta, Bárbara Aninao, Paulex29, Morningstar y Calelicio Zinerillo. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.